Porque Dios le dio un amor lindo Ay, Memi ¿Qué dice Memi? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Espero se encuentren bien Aquí estamos en su hogar de tía Berta ¿Sabe qué? Está un día nublado Está un día lluvioso Con mucho frío, entonces hoy nos venimos a visitarla Estamos aquí, pero ella está hablando con Delmi Está hablando con sus nietos, bien emocionada, contenta Y pues como siempre a veces cuando tenemos el tiempo libre Pues yo me vengo a grabar con ella Y nos venimos aquí para hacer un video a hoy Bueno, no un video, varios videos Entonces aquí estamos Aquí está tía Berta, vamos a ver a ver qué está haciendo Ok, como pueden ver aquí está tía Berta Hola, tengan ustedes muy buenos días Espero de que se encuentren bien Y nosotros gracias a Dios pues nos encontramos bien Y aquí platicando con Delmi Platicando con Delmi ¿Sabes lo que estaba contando a los escritores de arte? Que cuando yo vengo aquí La encuentro hablando con sus hijas Usted siempre emocionada, contenta ¿Qué es lo que le emociona? ¿Hablar con sus hijas o hablar con sus nietos? Uno de las dos Me emociona Me emocionan las dos cosas Pero la emoción más grande son mis nietos también Porque vieran Sinceramente para mí me hablan Me dice Santiago Hola mamá Belta Dice mamá Mamá Berta Y la Fernandita Me dice ¿Cómo está mi flor Dea? Me dice ¿Cómo no me voy a sentir feliz con mis nietos tan lindos? Ahí está Delmi Está Delmi también Hola Delmi Hola Muy buenas tardes Mucho gusto ¿Cómo están? Gusto saludarlos en un nuevo video Espero que se encuentren bien También es un gusto y un placer saludar a David Y a mi mamá Ya que he llegado ahí Entonces este Estamos haciendo un video Si Viera que yo quería comentarles Que no he subido videos Por lo mismo que Hace unos días me robaron mi teléfono Y por eso mismo no he estado subiendo videos Ahí van a disculpar Pues yo muy contenta ¿Verdad? Subir videos De lo que se De todo lo que hago aquí Pero Hace unos días me robaron mi teléfono Entonces No Por lo mismo no puedo subir nada Y otras también aprovechando Va por si en una ocasión Les mandara un mensaje Como digo Tengo a unos suscriptores ahí En mis contactos Y si llegara a escribirle algún mensaje O algo pues No voy a ser yo De una vez Así que si llegan a recibir un mensaje Que no es de ella Porque ella no tiene teléfono Ella no tiene el mismo número Bueno No tiene teléfono ¿Verdad? No No, no tengo Por el momento no tengo Uy, pues que triste Está triste Porque ya no va a poder mensajear Con el novio Ya no Ahí se fueron todos mis contactos Y no, pues que mal ¿Verdad? Así es que si el novio Está mirando este video Pues no vaya a contestar Porque no es teléfono No, es broma Es broma No, Delmi No tiene novio Ah, usted está soltera Ah, sí Ya Dice que Delmi, ¿querés compromisos, Delmi? O ya no ¿Cómo? ¿Querés compromisos? ¿Cómo dice? Te está preguntando, David ¿Querés compromisos o ya no? No y Ya no Pero, ve Venga, como dice Delmi Por si Por si les llegara algún mensaje De que tal vez vayan a pedir dinero No vayan a pensar que son ellas O sinceramente Hay gente que quiere perjudicar Quiere hacer daño Y quiere hacer quedar mal a la persona Sí Si les llegara algún mensaje Pidiéndoles dinero Sinceramente no vayan a pensar mal Que son ellas O que es Delmi No, porque el teléfono ya se le perdió Y así es de que No sé cuándo vaya a tener Entonces ahorita Delmi ¿No ha estado subiendo videos? ¿O qué pasó? No, ahorita no ha estado subiendo videos Por lo mismo Por lo mismo que no tengo cómo grabar ¿Verdad? Pero lo único que yo quería aclarar Es que tampoco pensaran mal Que no tengo teléfono Y no tengo pena Después de que le envíen algún mensaje A los que yo tenga ¿Verdad? Pero esperando en Dios Muy pronto Estaré subiendo videos Delmi ¿Qué pasó con la cámara Que les envíe la Opa? Pasimos ahí a cargar Y no enciende No sé si realmente es la batería O es directamente la cámara Que tiene un fallo Pero no ¿Será que se haya dañado En el viaje? Porque fue casi más de un mes Dos meses casi Igualita a este mes Igualita a esta Mira Oh sí Mira esa cámara Qué bonita Y no Sí Esa ya no No enciende Y ya tratamos la manera De cargar Pues digo yo ¿Verdad? Que puede ser que De tanto pesar Pues no lo sé ¿Verdad? Pero ya estos días Me llevaré a ver Qué es lo que tiene Dice que a veces También como los humanos O como cualquier cosa O las cosas Que si le das un golpe Prenden O hasta el tercer golpe Que le des ya Prenden Y los humanos Igual si le das el primer Ya ve que cuando Estábamos pequeñitos Te pegan la primera vez No entienden La segunda vez tampoco Hasta la tercera vez Ya cuando te dan El golpe más fuerte Pero estoy entendiendo Oiga Delmi Oiga Delmi ¿Ustedes ninguna vez Le pegaron? Su mamá nunca Fue que diga A ver Delmi O le jaló el pelo O algo Mire vamos a aclarar algo Delmi La verdad La verdad Diga la verdad Sí pero yo voy a opinar O algo Que diga Bueno Yo sí Yo sí Les pegaba No voy a decir Pero les pegaba Por algo De que no me gustara Pero ahora Delmi De su papá Nunca recibió Una manada Nada Él daba la vida Por Delmi Porque le decía Que Delmi Era su chiquirina Él daba la vida Por Delmi Yo digo Que de su mamá Sí ¿Verdad? Sí Mal estaba buena Para maestra Delmi Pero ahora No Pues yo no Ya A esta edad Que tengo Pues No Nunca recibí Algo así Algún golpe O algo Que me grite No Pero un mal gesto Sí ¿No? Un mal gesto Como No 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 Pero Pero Verdad Que sabes Que Sabes Que era Lo que Sabes Que era Lo que O sabe Que era Lo que Yo decía Que algo Algo que No me gustaba Ya llegaba A alguien Pero por no regañarlas Adelante Las personas Ellas ya sabían Cuál era Cuál era Que era la seña Que yo les tenía A ellas Por no regañarlas ¿Va Delmi? Pelarle el diente ¿No? No Delmi Verdad que yo les tenía Algo a ustedes Pero para que ustedes Pues por no regañarlas Adelante Las personas Ellas ya sabían Así Yo sabía Y yo sabía También me regañaba Cuando yo agarré Un no sé Si un mal hábito O no lo sé Pero yo soy así A pesar de que era Mi mamá Yo le decía Mami Regalame comida Y ella me decía Si estás en la casa Agarrame Decía Mami Regalame algo Todo se lo pedía Regalado A pesar pues De que Es mi mamá Vivía en la casa Pero nunca me gustaba Agarrar algo Así nada más Yo le tenía que decir A ella que me regalara ¿Verdad? Sea comida O un poco de coca Y ella sí me regañaba Decía Pues vos estás en tu casa Decía Agarralo Que vos quedrás Me decía Entonces ella sí Me regañaba Por eso Porque nunca ¿Y sabe cuál es la seña Que yo hoy Me he tomado tiempo De investigar Y de analizar bien La seña que les hacía Eso es Esa era la seña ¿Verdad? Esa era la seña Que no debíamos De preguntar Nada Ni nada Ese era El tip de ella La clave Dice que yo Sin preguntarle Pregúntele Yo nunca me he dicho Nada que esa es la seña Yo la he escuchado A veces cuando Hablan He escuchado Que con una cosa Que va a decir usted No es que yo lo hago Porque a veces No me gusta regañarlas Y a veces Yo les decía O no me gustaban Que preguntaban De quien se escuchara mal Pues un regaño Delante de las personas Y nosotros ya sabíamos Que significaba eso ¿Verdad? Porque tampoco Y gracias a Dios Delmi Tal vez es muy humilde Pero sinceramente Ella es bien cariñosa Conmigo Ella es bien cariñosa Y ella Hasta la fecha Ella me agradece Me dice ella Gracias madre Me dice Los regaños Cuando nos pegaban Pero le agradecemos Porque nos Pues ellas agradecen Porque aprendieron A cocinar ¿Verdad Delmi? Sí Pues sí La verdad que sí Que los regaños Es para bien ¿No? Dependiendo Que enseñanza Nos dan nuestros padres Ante todo ¿Verdad? Pero yo siento Que los regaños Que ella nos daba Pues es para bien Porque nunca imaginábamos Que ella Iba a salir un día ¿Verdad? Entonces Este Pues ahorita viene Nosotros vamos a esto Que ella nos regañaba Aprenda Porque un día Yo no voy a estar Un día ella empezaba A decir ¿Verdad? Pero sí La verdad que sí Entonces Pues tenemos que agradecerle A nosotros tenemos mucho Que agradecerle Y otra de las cosas También que Como nunca recibí Un regaño así fuerte De mi papá Tampoco A mí no me gusta Que No me gusta Si a mí me dicen Una palabra O sea Tal vez no tan agradecida Pero a mí no me gusta Que me digan algo Porque yo me siento mal Y yo digo No me gusta Que me hablen así Porque yo estoy consciente Que yo no le falto El respeto a nadie Entonces Por eso Sí me hace sentir Mal Y me dicen algo Pues lo tengo En mi mente Y a ver que la mente Es bien astuta La mente Pues Nos tuta más la mente Entonces yo digo No No me gusta faltarle El respeto a nadie Ni gritarle Ni alzarle la voz A nadie Porque no me gusta No me gusta Que me lo hagan Entonces yo sé A mí En una ocasión Me lo dijeron Y me dolió demasiado Me dolió demasiado Entonces yo digo No lo hago Porque no me gusta Que me lo digan Porque es muy duro Muy bien decía Mi mamá Y mi papá Duele más Las palabras Que un golpe Entonces Y sí Es muy cierto Los golpes Ya de que se van Pero una palabra Muy fuerte Uno lo tiene en la mente Y de eso sí Soy muy Muy apartada Muy apartada Pero dependiendo Qué enseñanza Nos dan nuestros padres ¿Verdad? Entonces de eso He aprendido de ellos Porque ya vemos Que cada padre Es diferente Y la madre Con el padre No se puede comparar La madre Es diferente Tal como el papá Y yo le agradezco A mi mamá Por todas las enseñanzas Y hasta hoy en día A pesar de la distancia Seguimos con eso Todavía Exactamente Bueno Nos pedimos del video Débil Finalicemos con el video Sí, muy bien Espero que se encuentren Todos bien Saludos Bendiciones Y estaré Suelo videos En el canal Pronto Ah, ya está Saludando Ok, ¿tiene verdad? ¿Cómo dice? Oh, le dije Pronto A lo mejor cuando ella Tenga su teléfono Porque ahorita No tiene teléfono No, sí Primero Dios, sí Exactamente Tía Berta Nos despedimos del video Pues con este video Nos despedimos Y también gracias A todos ustedes Por ver nuestros videos Y también gracias Al apoyo de David Siempre no me canso De decir que Gracias por el apoyo Y que Dios me los bendiga Y que tengan Una bonita tarde Estaba mirando Que en la cámara Su cara se mira más larga Tía Berta O está más delgada ¿Qué pasó? O la Esa es la cámara Está muy cerca Oh, está muy cerca Oh, será Que la cámara La tengo Le miro la cara Más larga O está delgada ¿Está enflacando? No, estoy No, ya me estoy reponiendo Estaba bien delgada Pero ya Ya sé que está pasando Cuando usted ya no ha comido Los chuchitos Los chuchitos Que es lo que Les hace subir de paso No, vea Delmi Que ya me estoy reponiendo ¿Verdad? Dice que me mira Sí Ella, mis hijas Me dice Hay que comer Sí, exactamente Imagina esta cocota Mira la gran cocota ¿Eh? Miren ¡Gracias!